La actriz de Hollywood, Vinette Paltrow, lanza al mercado velas con olor a su vagina y se agotaron en menos de 24 horas si la primera parte de la noticia ya sorprende, imagina velas con olor, y las velas se llaman así, se llaman esto huele como mi vagina y vende, cada una cuesta 75 dólares no le sorprendió el producto sino el precio o sea, allá dijeron, uy pero la tendrá de oro o sea, hermano, pero que usted imagina una prender esa vela y una llegada a la casa uy esto está pasado, pasado, pasado uy mija, ¿no volvió a usar el intibón? ¿qué pasó? hermano, ahora nos dio otra pregunta si la velita por la mechita huele, huele a vagina donde la prendan por el otro lado ¿qué, qué, qué? hermano, menos mal ella las está vendiendo, o las vendió todas porque ya se vendieron todas a través de su propia página web que menos mal, usted se imagina hermano, por mucho que uno se le mide al rebusque yo no veo a alguien en un semáforo llévela con olor a cuca, con olor a cuca, con olor a cuca hermano, qué vaina tan usted se... usted... usted es... ¿se identifican a Guinette Pagno? no sé si estoy diciéndolo ella fue ella fue la esposa de Chris Martin el vocalista de Coldplay yo era amigo de Chris Martin me lo pasaría mamándole gallo me enciendo un sirio y más o menos así, o... recuerdos, recuerdos, recuerdos hermano, no, pero... esperen, les quiero leer una cosa miren la descripción, miren según la descripción de la abuela esto huele como mi vagina que, ojo, la abuela se llama así esto huele como mi vagina qué nombre tan raro, ¿no? es como si los condones del tino se llamaran así me mide el chimbonoje una cosa... pero... ojo la descripción de esto, ojo pues la descripción dice que 60% de 65 dólares y ojo está hecha de geranio bergamota lo cual no deja de ser una ironía demasiado grande bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de damasco y semilla de albemosco el aroma floral estaba destinado a ser un perfume originalmente para lo cual la actriz trabajaba con el perfumista Douglas Little cuando este le dijo cuando ella le dijo a este uy, esto huele como mi vagina y terminó convirtiéndose en una vela o sea, esa es la anécdota y que por eso decidieron ponerle el nombre digamos yo soy el perfumista entonces, mire, se lo presento y que ella me diga esto huele como mi vagina yo le diría ay, mueche a ver qué aaaah ya que sí ya hermano y miren la descripción o sea que los perfumes finos los describen así de unas formas miren la descripción que tiene esto ay, escucha, se me pasó es que es mocha, es mocha miren, miren como describe el olor miren el olor de la vela repito iba a ser una fragancia floral no sé si por la metáfora esta es mi florecita la describe describe la vela como poseedora de un aroma divertido hermoso sexy y maravillosamente inesperado primero lo de inesperado da miedo porque o sea viene con sorpresa la cuca o sea la descripción es muy rara y un aroma divertido como es un aroma divertido o sea un aroma divertido que descripción tan rara para tener no hombre esto iba a ser y usted se imagina originalmente iba a ser un perfume que menos mal no, usted se imagina una mujer y uno abrazándola venga yo tengo que que se bañe porque vamos a ir donde mis papás ahorita y yo no quiero problemas no pero nada que en serio que ahora ahora usted se imagina que uno vaya por un centro comercial y le ofrezcan esas tiritas y han visto que para que uno preve hay algo que debo admitir que le admiro mucho a ella y es que pues tiene como que demasiado contacto y conoce muy bien su parte íntima porque de una dijo así me huele mire los hombres vivimos mandándonos la mano allá y más de uno procede a olerse y ninguno aquí es capaz de reconocer la fragancia de su pipí admitámoslo o sea yo admiro muchísimo a baña Guiné pero por si están interesados dentro de poco va a salir el segundo lote ya está en preventa este mundo está muy mal por Dios santo yo me la paso intentando pensar que me invento yo para vender no les pienso no les digo lo que se me ha ocurrido definitivamente las velas de doña Guiné huelen una chimba si ustedes fueron de los que apoyaron el maravilloso emprendimiento de esta estrella de Hollywood espero que hagan lo mismo conmigo apoyen este canal que es mi emprendimiento pues porque yo no tengo velas entonces suscríbanse comenten den like compartanlo este es su canal sin velas pero con humor no les digo no les digo